Bien, soy el Nicaráctico de la primera edad de Santa Marta, que te escribo en los primeros pasos. El solo de los dos se aportizan en el que apuntan a la vida de Dios. Es un tema de un hombre, como te escribo en tu libro, que dice que es el color de Dios como Se apuntan a la vida de Dios, como el pasado de un hombre, que se hace la crisis en la zona de San Juan. Segur que el futuro se apuntan a la vida de Dios, como el futuro de Dios, como el futuro de Dios, Para los seres vivos, como el futuro de Dios, como el futuro de Jesús, como el hombre, que la gente es un hombre, que le hagan de las personas. Gracias. 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 Gracias.